Esto es algo diferente, no es lo mismo Déjate llevar por la secuencia de ritmo Desuérdate pa' que goces de lo lindo Esto es más compadre y esto es un Algaretismo Esto es más compadre y esto es un Algaretismo Esto es más compadre y esto es un Esto es más compadre y esto es un Algaretismo Algaretismo Y echa pa'ca con ti doobie pa' que te viva la movie No vete mueve la boobie, soy bien perro como Scooby Así soy yo, te regalo Solo quiero encenderte, es lo mío de mostrarte ¿Seguimos? Nos paramos El tombo siempre ready, nos jugamos Soltera, el gorillo Sin miedo tú lo sabes, nos guiamos Esto es algo diferente, no es lo mismo Déjate llevar por la secuencia de ritmo Desuérdate pa' que goces de lo lindo Esto es más compadre y esto es un Algaretismo Esto es más compadre y esto es un Algaretismo Esto es más compadre y esto es un Algaretismo Esto es más compadre y esto es un Algaretismo 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 Esto es un manicomio Aquí está el locante, el más notorio Veteo de negro como un palbelorio Como si fuéramos a enterrar algo Con el disfraz de palgo Puesto a puesto Que con un par de ellas esta noche me acuesto Encapuchado por supuesto No te asustes si detrás de la bocina me pongo fresco Es el efecto de la perro y el refresco Yeah Este party es pa' ti Hasta el botella es de Génesis Bellator y Bacardi Y lo mejor de esto es que las muñas son de gratis Nos ven con luna y piensan que somos iluminastis Que no están tan lejos de la realidad Esto es algo diferente No es lo mismo Déjate llevar por la secuencia de ritmo Me sueltaste pa' que goces de los lindos Esto es más comparte aún Algaretismo 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 Echa pa' acá con ti doobie pa' que te viva la movie Mueve que mueve la boobie soy bien perro como Scooby Así soy yo Te ríjalo Solo quiero encenderte lo mío de mostrarte Seguimos Nos paramos El combo siempre ready nos jugamos Soltera el corillo Sin miedo tú lo sabes nos guiamos No, no, no Que no te de la verse Aquí todo el mundo tiene la verde pa' enloquecerse Empiece a tocarse y a moverse Usted se tuerce y este se crece Después de par de botellas te moré Ni lo feo ni lo bonito se ve Lo que uno quiere es bajar el estrés La rose y pa' lo oscuro me la llevé La nota sigue subiendo Y la gata pidiendo Que le sigamos metiendo Yo colago respeta por si alguien esta viendo Que nos estamos envolviendo Cámbialo Que goces de los lindos Esto es más que un party ¡Algaretismo! 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 ¡Algaretismo! ¡Oh, come on, come on! Esto es la esencia Alexis y Fido Otra bomba musical junto a Looney Toms Predicador Los mejores en esto Y le cambiamos el juego Looney La mente del equipo